Música Se ha montado el FMS en el barco a punta de cañón con ustedes, Jesús L.C. Che, che, che. Ey, 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 ey. ¿Cómo estamos, familia? ¿Estamos bien o no? Vámonos, manos arriba, va. Dale, dale. Dale, dale, dale. Me pierdo una vez y Jesús L.C. es una mentira. Me dije mirándome al espejo, espabila. El golpe de realidad fue disciplina. Y levantarme ya es parte de la rutina. ¡Oh, yes! Por favor, ¿qué me van a contar, cabrón? Saben de sobra que soy un campeón. Va a ser Junko o hace falta la tripulación. Y llevándome a la isla ya soy parte de las dos. ¡Última! Por favor, hermanos, la verdad es así. Mis amigos no han podido venir. Está por el streaming, pero tengo que decir. Me vais a ver, disfrutad. Así vais a ser felices. ¡It's time! Fuerte ruido para Jesús L.C., Canarias. Vamos a seguir con otra nueva incorporación que superó expectativas. Y él se define como un chico normal. ¡Quiero fuerte ruido para Moos! ¡Canarias! La mano arriba, venga. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tres, dos, tres! ¡Ay, ay! Quiero saber cómo están todos los papis, todas las mamis. Como de las batallas vamos a montar un bar. Y ha llegado el daddy. Cómo no sentirme en casa si la agrada. Tiene los colores de mi caddy. En fin, hermanos, no dejo ninguna. Antes dudaba hermano, pero ya no dejan duda. Dudaban de mí y ahora soy el que lo asegura. Aunque no sea Tenerife, les despejo las lagunas. ¡Última! ¡Ay, ay! Se nota quien deja huella, quien tiene destellos pa' la concella. Voy a hacer cenizas de todas las estrellas. Y la isla de La Palma la transformaré en Pompeya. ¡Inside! Gracias, chavales. Quiero esas lachas en el cielo, porque viene el vikingo del verso. ¡Vená! ¡Sí! ¡¿Qué coño pasa?! ¡Oye, ¿dónde están? ¡Granca, granca! ¡Qué coño pasa, qué coño pasa! ¡No me escucho, mi brother! ¡No me escucho! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Hey, yo! ¡Hey, yo! ¡Vuelve el Dios! ¡Dale la vuelta al sol! ¡Dime quién coño en todos estos puede tener este flow! ¡Yo no voy a salir campeón! ¡Me encanta mi posición! ¡Hago lo que todos, nadie lo que yo! ¡Entonces me presento, vuelvo, doy un concierto! ¡Así es como lo hago! ¿Qué pasa? ¡Voy a matar a los fantasmas! ¡Yo nacido flamenco! ¿Dónde están las palmas? ¡Última! ¡Claro que sí, ya lo han visto! ¡En septiembre, si es que vuelvo al ejercicio! ¡Hace tiempo que en las redes no me han visto! ¡Nos vemos en septiembre! ¡Que en septiembre sale el disco! ¡Mucho amor! ¡Vamos en septiembre! ¡Continuamos con frescura, flow, personalidad y cómo no un pie de micro! ¡Fuerte ruido para el E33! ¡Claro que sí, ya lo han visto! Sí, para que reflexiones hoy esta mente de adulto se vuelve en un cuerpo joven. Última. Yo, joder, para volver a ponerme sin bar. Porque yo tengo por qué demostrar. Y esto solo es una pista de lo que está por llegar. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos a disfrutar esta tarde! Y seguimos con el niño diabólico, vigente campeón de España con ustedes. ¡Gacín! ¡Tiempo, como es, damos las palmas! ¿Cómo estamos las palmas? ¡Sí! ¡Se lo damos en tres! ¡Tiempo! ¡La base explota! ¡Se nota quién tiene la nota! ¡Quién tiene los huevos y quién pone las pelotas! Ya sabéis lo que hago después de una derrota. ¡Abrir el mismo número de culos que de bocas! ¡Police! ¡En cada inercia, Gabriel da la talla y estalla la inteligencia! ¡Pierdo una batalla y pierdo una competencia! ¡Antimo el Super Saiyan y a pagar las consecuencias! ¡Última! ¡Chulos! ¡Por eso yo soy el número uno! Todos los años palmo en la jornada uno. ¡Ya os he dado ventaja! ¡Ahora ir preparando el culo! ¡It's time! ¡Queremos seguir con el mayor dominador de situaciones! ¡El capitán desprecio! ¡Fuerte ruido para Skone! ¡Yeah, yeah! ¿Cómo está la peña? ¡Guando a ver como la isla! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se lo damos en tres! Por Instagram os pregunté una movida ¿Qué queríais que hiciera cuando subiera aquí arriba? Y entre todos los mensajes había una cosa que se repetía Y era literalmente volver a insultar a otras ligas Entonces voy a hacerlo y se aplica Bueno, esta vez no veo al de la camarita Me hago una foto con la clica Había quien insulto Si con tanto cambio no sé ni quién participa ¡Oh, último! ¡Dime, cabrón! Todo el mundo sabe que tengo fat Ya está borracho Parezco crucafune Después del cacho Me ven rapear y dicen ¡Chacho, chacho, 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 chacho! ¡Vaya, bro! ¡Soy un cabrón! ¡No! ¡Déjame la última, chavales! El tiempo es cuando yo quiera que se acabe Porque el que cayó de verdad ¡Es todo el mundo! ¡It's time! Seguimos Con el campeón de las multisilábicas Con ustedes ¡Zasco Máster! Y... ¡Sí! 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 ¡Sí, femenina! ¡Sí, lo damos entre! ¡Dos! Saludo al BKM y me presento Ya saben que yo lo reclamo Lo mandamos al amo del cuento Siempre estoy haciendo esto Porque sueno fresco, cero Despreparada, sin 100% de talento La gente sabe lo que comento Estoy mirando fijamente Simplemente hacia el centro Pensando las palabras y todos los conceptos Que como si fuese mi mente Matrix van fluyendo ¡Última! Yo no pienso nada Yo no pienso nada Solo tengo rimas incorporadas Porque yo sí lo controlo Porque valgo más que el oro El más puro, el más duro El más duro, el más duro ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Manos arriba! ¡Llegó el tropiezo! ¡Tres, dos, tres, dos! ¿Cuánto empiezo? Jack y Yao Espérate a que me pongan a auricular Ha vuelto el niño El acelerador, partículas Hoy voy a poner Las aguilas vibran Tanto que el impacto Que a un tsunami Que llegaste a la península ¡Ah! ¿Qué me cuentan esos becas? Yo ahora estoy pagando un Kelly Estoy pagando una hipoteca Estoy haciendo el mejor disco Con las letras Cuando lo saqué Última ¡Oh, yes! Hacia como entra la entrada Coge mi minuto Ponte cuarteada Súbelo a Potify Ponle mi mirada Y cuando te forres Con un millón Me lo pagas ¡Bien! ¡Oh! Y continuamos Con el Mister Champions El Rocky Tirpa ¡Bien! Y Virilleo, Canarias Ya como estamos Una manita por arriba Todo el mundo ya, ¿no? ¿Qué pasa, Paqui? ¡Sí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Yao, yao, yao! Manos al aire En la peña siempre al toque Todos manos en el aire El freestyle Jalen, no ven brotes Antes venía todo tonto Rallado al toque Y hoy soy el City En la Champions Pues me da igual Quien me toque ¡Yes! Los tienen o no hermano Que van a contar Les meto barras Fadas bravas Barras bravas en el mar Hijo de perra Que me vienen a contar Esto es el Epic Camimétricas ¿Qué dirá y qué va? ¡Última! Vaya locurón en el track Están flipando Con la forma Que siempre tengo Me entrar Y en realidad Aquí gano más Que en el Grand Slam Mi hagas como Gran Canarias Pues lleva adelante el Grand ¡Tiempo! Gran Canarias Continuamos Con el Rey Con Corona Fuerte ruido Para Blon ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos Por ahí abajo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo dice? ¡Se lo damos en tres! ¡Dos, uno! ¡Hip hop! De verdad que es un placer Que me diga Rey en verdad Y es un placer también Venir aquí para actuar La gente de las islas Cuando me oiga rapear Me va a decir ¡Chos, mi niño! Tú eres un puntal ¡Ja! Y por fin Llego aquí la FMS Lo que todo el mundo aquí Siempre se merece Ya sabéis que soy El literato del hip hop Hoy Pablo Pérez Rueda Es Pablo Pérez Galdós Última ¡Oh, yes! Cuando saque la espada de Conan Para hacer lo que siempre nos apasiona Ya sabéis que yo vengo Desde Barcelona El catalán enamora Las palmas como Mar Cardona ¡Tiempo! Muchas gracias, chavarada En el nombre del padre El señor Goldfather El señor de los anillos ¡Chuti! ¡Gigi! ¿Cómo está mi gente de Canarias? Se lo damos en tres ¡Tres, dos, uno! Mira, en las presentaciones Hay algo que me gusta decir Que cada vez que nos vemos He ganado algo en free Y hoy no lo puedo decir Pero porque Red Bull Ha cambiado la regional de Madrid Si no ¡Holy shit! Ya sabía porque eso es evidente Me tengo que presentar Delante de la gente Que soy Sergio El tiktoker sonriente Otsuti, el hijo de puta Que viene a ganarle siempre ¡Un viva! ¡No sabes, cabrón! Cada vez que pillo el micro Empieza la explosión Hasta mi hater Sabe que soy el mejor Si eso que hasta los ateos Terminen creyendo en tío ¡Oh! Su estreno vino De la mano de un MVP Desde Argentina Quiero fuerte ruido para Mecha ¡Viva! Check, 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 check Canaria, ¿cómo está? Canaria, ¿cómo está? ¡Se lo damos, check! ¡Tres, dos, uno, diez! Es demasiado divertido Esto de escupir la rima De volverme atrevido Cuando me subo acá arriba Mierda divina El de Argentina Con hambre canina Y si me meto a este baile Muestro sangre latina ¡Oh, yes! Es la mierda que le cuento Y tengo ganas Le pido perdón Porque tengo un drama No conozco tanto De su cultura Pero esta flama Me la enseñan en la playa Hasta las tres de la mañana ¡Ultima! ¡Hoo! Madurín tiene poderes La gente se lo debe Saben lo que sucede Oh, yes La cara de Tevez Aprendo bailando Así es como se debe Check, 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 check YEMPO ¡Es tiempo! ¡Es tiempo! ¡Suscríbete al canal!